Si yo tuviera que presentar al entrevistado central del día de hoy, diría que es una de las carcajadas más famosas y reconocibles de la televisión nacional. Pero mis compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Pablo Fabregat nació el 4 de abril de 1981. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica. De niño, al ser futbolista incapaz, apunté hacia el lado más confortable que era ser, entro por la banderola del prismo deportivo al deporte. Y ya de niño como que me fui preparando, creo que inconscientemente para eso. Y cuando tengo que terminar el liceo, que lo termino, hago un magnífico derecho, que era la vía fácil para los más o menos adaptados a las letras, digo, ta, hago, en vez de hacer un cursillo de prismo deportivo corto, voy a intentar tener una formación más larga para estar más preparado para lo que venga. Después, claro, viendo el panorama más tarde, todo aquello fue innecesario. Comenzó en radio en caras y más caras, y luego se sumó a abre palabra y más tarde segunda pelota. Su personaje, Tío Aldo, nació casi sin quererlo. Me termino convirtiendo con los años rápidamente en un payaso de grandes. Nunca fue la idea bajo ningún concepto, pero Gustavo Rey, un profe, que hablábamos hoy, que no conocí a Susana ahí, me besa Beta y me dice, hace un personaje, yo armo eso con alguna pauta de él y se arma una cosa extrañísima, que es lo que sigo robando hasta hoy. Sus primeras participaciones televisivas fueron en el programa La Culpa es Nuestra. Es hijo tuyo, Aldo, no hay duda. Yo manipulaba mis propios preservativos con sachet de leche, Shirley. Pero por favor. No puede haber un hijo, ¿cómo puede ser? No te acordás, no es tu hijo, no te acordás. Luego condujo junto a Cecilia Bonino, sonríe, te estamos grabando y fue panelista en desayunos informales. En 2017 se sumó a Del Sol FM, donde co-conduce el programa La Mesa de los Galanes y Quién te dice. En 2020 condujo Quedate en Casa junto a Manuela Silveira y desde ese año conduce Pone Play. Es hincha enfermo de Nacional, tanto que la primera vez que dijo te amo fue a Carlos Camejo. Hoy, Pablo es padre de Carmela, Martina y Alfonso. Pablo Fabregati, bienvenido. ¿Cómo andabas, Tania? Qué placer. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Qué fuerte, estoy impactado con esto. Homenaje. No, está terrible. El paso del tiempo, el deterioro total y después un par de cosas que había elegido no recordar, claramente estaban alojados en el inconsciente y afloraron ahí. Está bueno escuchar así cosas lindas de uno porque vos ya, no sé, sé que te llevas bien con la crítica porque no le das mucha bolilla y porque vivís todo el tiempo pegándote. Es verdad, yo decía, ¿cuánta negatividad? Y condensado queda más fuerte. Claro, uno no lo escucha cuando lo dice, ¿no? Además, aparte es un recurso humorístico cómodo que uno elige, también como para lacerarse y después está, es como que te das carta para después pegarle a otro porque te arruinas a vos mismo, ¿no? Siempre dicen que ahí es más válido pegar cuando te pegás también, pero no sé si será así. No sé. Y espero que no no hacerte sentir incómodo porque me da ganas de hablar bien de vos por un montón de cosas. Una de ellas por la cantidad de gente importante con la que estuviste, ¿no? Ahí surgen nombres de la vieja camada y de la nueva camada también, como un Cotelo, un Gustavo Rey, enorme, profe, Manuela Silveira, Cecilia Bonino, bueno, en Piñe. Estás con un montón de gente que ha sido nombres fuertes de constructores de la tele. Sobre todo aparte de haber empezado con buenos, ¿no? Como Gustavo y Cotelo, Gustavo Rey, Milano Cotelo. La Meca, para nosotros era la Meca esos lugares. Claro, con programas muy distintos, pero también eso me da como un espejo de ver cómo trabaja esa gente, ¿viste? ¿Cómo hacen radio los que hacen 30 años en radio? Claro. Ver desde el respeto a la audiencia en el sentido de cómo armaban los invitados, de hacer un Excel para ver cuántos minutos por partido político había en cada uno. Que decís, bueno, esto es una demencia, porque aparte no lo muestran. Es un consumo interno, pero si alguien dice algo, acá está la prueba de que somos ecuánimes o lo más objetivos posible. Y haber trabajado en producción también, porque dijeron que eras muy buen productor. Bueno, en realidad, claro, fui años productor. Y eso para mí siempre está bueno, ¿viste? Cuando te dicen que uno es gerente es mejor cuando entró de cadete, porque hizo toda la pirámide y más o menos conoce el paño. Yo empecé de, haciendo el Tibaldo como prueba, después entré a ser productor de aire, que es el que está ahí, en un programa interactivo, tiene mucho peso, porque es manejar la central telefónica con tres líneas, con captor en esa época, a ver cómo sacabas a quién sacabas. Ya sabías de memoria los teléfonos de los que llamaban, entonces decías, uu, este es un pesado, llama todo el tiempo, lo despacho, tiro este para adentro. Hacer gestos con el operador, buscar música, correr a buscar un CD, invitar gente, abundante gente. A veces era armar una feria de libro con 25 invitados por semana, cuatro por día, cada 20 minutos uno. No, y ese ritmo, y conocer los tiempos, ¿no? Que supongo, en todas las áreas en las que vos trabajás, que sea la radio, la televisión y los shows, uno termina siendo también un degustador del momento, ¿no? De lo que está sucediendo, un lector como ese DJ que mira la pista y si no están bailando, algo sucede. Claro, tenés que ver una cosa más periférica. Un daño irreparable de haber sido productor mucho tiempo, creo, es que en realidad vos sos parte del gestor de invitar a alguien que llegue, que salga y que termine. Y al final termina siendo la alegría es que termine, no que pase ni que suceda, que es terrible. Sí, sí, sí. Este tipo tiene que venir en 20 minutos, se tiene que ir ahora, y es como, salió, uff, me saqué. Porque mi trabajo era ese. Después lo que pase al aire, ¿no? A veces ni me enteraba, era terrible, ¿no? Hasta regalar una botella de vino a alguien que había dejado la bebida, ponerle porque tenía un problema. Y no sé, qué horror esto, ¿cómo no escuché esto? A mí me encanta de vos, miré muchas entrevistas tuyas, pensé que eras, porque vos sos recontraperfil bajo, y últimamente te vi bastante. Sí, se ve que entré en la lista de invitables, no sé qué pasó. No, también se cortó lo de los canales, que era malo y bueno, la ves como todo, que había como ese cordón sanitario que no podía ser otro lado. Pero una cosa que me encanta de vos, Pablo Fabregat, es que te reís mucho de, aparte lo decís así, fracasos, te reís mucho de esas tropezones fuertes, hasta caídas que uno puede tener en la vida, y que a veces en la televisión o en la radio se ponen grandilocuentes, mucho más con los programas de archivo. Es verdad, también creo que eso, los eventos ayudan, porque a veces yo voy a un evento y soy inconsciente y no averiguo si hay micrófono, ¿no? Entonces llego y hay 150 personas, pero no hay micrófono. Y capaz que muchos que hacen de eso se mueren por adentro y dices, pa, no, mía, no puedo. En mi caso no importa nada, que se callen los nenes y grito, y sale de punta. Pero ese es un rubro también complicado, porque es como que te vas galvanizando. Tal cual. Te vas como muriendo por adentro y vas diciendo tal. La única forma de subsistir es ser un robot. A mí me pasó, en la radio me joden mucho, por quedate en casa, que hago el error de los Oscars, digo mal la ganadora, un bochorno, ¿no? Todo por estarado nomás, porque vi las fotos, me confundí, y dije, la ganadora es Tania y era Florencia, por el todo mal, ¿viste? Una denunció que yo había acomodo, cuando no había nada. Y yo me empecé a reír, y claro, en el barro, en el horror disfruto, es terrible. ¿Ves? Me acabas de contar también un tropezón. Contame una buena, contame un golazo tuyo. Una buena, bueno, como a veces me jacto de haber hecho algún hito de producción. Hace unos días que fui a Lenjoy a hacer un trabajo, me encuentro con una sobrina de China Zorrilla que se había ofendido por una barbaridad que yo había hecho un tiempo después. Yo le dije, vos a mí, tenés razón lo que me dijiste, estuvo bien el pichí, y a mí me afectó, porque aparte yo amaba a esa vieja, y uno de mis hitos de productor fue haberla llevado a la noche de océano, cuando yo era un chiquilín, hace un año estaba, y me propuse, voy a llevar a China Zorrilla a caras y más caras. Y la perseguí un año. La volví loca, la torturé un año y la metí. Después no era el cahuete, pero... Creo que la primera entrevista que dio el maestro post-campeón de América fue con Gustavo Rey, en Abre Palabra. Y posiblemente. No por mí, sino por el cariño que le tiene el maestro a Gustavo, y porque Faral fue un gran en ese momento, y ligué. Pero esos hitos, a veces es mucho más el hito de conseguir esto... Sin duda. ...que de yo tengo esto, o hice esto yo... Aunque lo grites adentro del vestuario. Sin duda es un golazo. Me dijiste ahora, bochorno, extraordinario. Palabras que solamente escucho en el periodismo deportivo. Vos usás, ¿no? Espeluznante, mercenario, infame, demencial. Pero es un gran léxico. Y hay ese ribete de vos reírte un poco, pero... Y jugar como en mucho tiempo hizo Diego González. Jugar al que no sé, pero sabés. Puede ser, puede ser también. Sí, eso también lo hace mucho el Rafa Cotelo, el extremo capaz, con aquel personaje agarrante que hacía esto. Pero puede ser, si es... Capaz que en esa adjetivación, o en la exageración y el absurdo, son dos recursos que me di cuenta que usaba tiempo después de usarlos. Pero ya están adaptadas a vos. Yo escucho esas palabras, y es escucharte a vos también. Sí, uno que hace poco empezó a usar, y aparte intentás repetirte, hasta que no te lo marcan no te das cuenta, que es impactante. Que es amarillismo, amarillismo. Es impactante. Exagerando algo que no es impactante, pero para darle color, inflarlo, lo calificás así. Solamente en la transmisión de los partidos de fútbol escuchás todas esas palabras. Exacto. Lo vas a reconocer, ¿no? Y ahí también, viste que está todo cruzado. O sea, la contaminación esa de crear el servicio deportivo termina canalizándose por otro lado, ¿no? Vos sos... Trabajás tan cercano, y al mismo tiempo tenés una distancia, que yo creo que cuando te disfrazás de personaje lográs abrir esa puerta que a veces, si no, está un poquitito cerrada. Sí, seguramente. También eso lo digo en el tiempo. En el personaje yo soy mucho más extrovertido. O sea, es Pablo extrovertido, Estibaldo. O sea, con la impunidad que capaz que tenían mis hermanos, que son mayores que yo, y decían cualquier cosa, y yo eso lo escuchaba de niño, de chiquito. Y también a veces, cuando veo, pone play, digo, oh, es un problema que funciona mucho mejor con el personaje que si lo hubiera hecho como Pablo, que hubo una duda hasta el final. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y en un debate interno del canal eligieron, ganó el Estibaldo. Es mucho más divertido el Estibaldo que yo. Y ese problema funciona mucho mejor Aldo que Pablo, pone. Amo al tío Aldo. Y lo contaste ahí, justo en el fragmento que nosotros elegimos, nació, tiene cosas tuyas, sin duda. Leía un poco de tu historia y entendía, entendía cómo la historia que tenemos, después uno lo lleva, quieras o no, a la vida. Esto del hijo de la vejez, de haberle criado también con abuelas y tías, abuelas. Esa cosa que tiene el Estibaldo, que lo estás haciendo vos, que sos un chiquilete, tenés cuarenta y poco años y tenés cosas de la prehistoria y cómo la sabe el Estibaldo. Pero, ¿qué es lo que te gusta más hoy del Estibaldo? No del personaje, sino del, o sí, del personaje si querés, pero de realizarlo, de lo que implica, de lo que genera. Bueno, en realidad, a mí Aldo me ha dado muchas cosas. A pesar fue la primera bala que me hizo todo lo siguiente, fue ese tiro, yo sabía que esto es lo primero que me ofrecen. Acá la tengo que clavar en el ángulo, porque si no, me voy a dedicar a otra cosa. Pero después a mí algo que me sigue dando, aparte de haberme dado mucha calle, porque me hace recorrer lugares que si no, nunca me hubiera ido, hasta mucha carpeta, que después también lo usás capitalizándolo en tele y radio. Algo que a mí me maravilla que es siempre, que hacer el personaje en eventos, que es donde más hago, te arruina cualquier ego que puedas tener. Porque todos los eventos, o capaz que uno de cada dos, vos ves una mirada de lástima que te dicen, paga, pónelo, comí lo que tiene que hacer para ganarse el pan. O te dicen, y escuchás el, este quién es. Rafa Cotelo me dijo ahí que es el momento de mayor soledad. El tazol en un evento para hacer un espectáculo es el momento de mayor soledad que uno pueda sentir. Es terrible, aparte de decir, a mí todo el tiempo me pasa, ay, pero estábamos hablando, o, venís a joder, pónel. Y vos decís, vos, soy figura, y al toque te lo arruinan porque ya ves en la mirada una espelda, una mezcla de compasión, lástima, vergüenza ajena, el desolador. Y vos decís, yo esto tengo que dar, por lo menos tengo que darlo vuelta hasta empatarlo. Si gano, mejor. Pero eso hace que todo el tiempo te arruinen porque aparte de vos escuchás, a mí hay algo que me maravilla de la gente que es que hablan de vos como si vos no estuvieras cerca. Yo a veces les respondo, del Canal 12. ¿Y este quién es? Es del 10, es Iñaki, es... Me escucho, estamos a dos metros, o sea, es el solito. En algunas entrevistas has hablado de que vos conservás la ética laboral de tu padre. Y me encantó, pero ¿me querés contar? Explícame a qué te referís. Sí, eso solo. Hace poco lo usé como un chiste un día del día del padre que dije a mí esa cosa de trabajar sin parar y que lo principal sea el trabajo, que por un lado está buenísimo, por un lado está terrible. Yo lo ejemplifico mucho con el ejemplo de que yo aprendí a circular por la rambla entre semana y mi padre mirar y en vez de decir, paga, qué bien esa gente, de cómo disfrutar era, en este país no trabaja nadie. Entonces, eso hace que el disfrute yo lo vea como un castigo. Hoy a mí el piñe entre semana me cuenta que de mañana fue a caminar por el pinal y yo lo miro como diciendo, está mal lo que hiciste. No podés ser un tipo que es empresario y caminas porque en realidad es una estupidez meridiana, pero no lo consigo. O sea, alguien que tiene ese lugar no puede disfrutar en horario laboral, ponele. Es un disparate porque podés trabajar en otro momento o hasta ser más efectivo porque caminás por la rama de Pinar, por ejemplo. Una cosa que no abordaron en la presentación es tu parte de escritor. Hiciste un libro, me hizo acordar, yo también saqué un libro en la pandemia y tampoco tuvo mucho éxito porque bueno, eso pasa, no nos haces presentaciones, pero te sacaste el gusto de hacer un libro sobre la vida del doctor Jorge Vélez Silveira. También es abordar una cosa que uno estudia en la universidad y capaz que los tímidos apuntamos más a la radio primero o a la prensa y después la vida nos decanta para otro lado. Es que mi idea siempre fue escribir, en realidad creo que si pudiera elegir aún escribiría, después estaba dentro de la duda con el paso del tiempo si viviera escribir si realmente me gustara o si ser experta de prensa me gustaría o viviría peor que hoy, pero creo que lo que mejor me sale es escribir. A mí hablar siempre me costó muchísimo, hablo muy poco en mi vida en real. Al principio cuando hacía radio yo me cansaba de hablar 3, 4 horas con 100%. No estoy preparado, después claro es un músculo como la memoria que lo ejercitás, pero claramente disfruto escribir y alguna gente me dice que yo me expreso mucho mejor hasta en sentimientos escribiendo que hablando. Nos quedan 2, 3 minutos de conversación y quiero abordar dos temas. Uno es el de ir a los mundiales, la cantidad de cosas que de repente cuando uno es chico sueña, bueno yo quiero ser periodista deportivo o cuando hacías esas cartitas o sea como esos pequeños documentos del resumen del partido para aflamar las crónicas pero que supera cualquiera de los sueños que uno pueda tener. La vida ha devuelto, ¿no? No, demasiado, sí, claro. Yo por la radio por ejemplo conocí Europa, conocí Nueva York, Rusia, Catar, es insólito. Y claro, a veces decía vos no soy presta deportivo, no trabajo, nunca trabajé esto y estoy disfrazado de presta deportivo en el estadio haciendo la previa para el 12, es insólito, o sea, no está bien que yo esté acá, pero es verdad que en parte estaba ahí porque le costaba el canal 50% de lo que le costaba a un notero, ¿no? No, pero estabas. Es una ventaja, pero estaba. Estabas y en un canal grande y en medios grandes y disfrutando de una cosa tan fuerte como es un mundial de fútbol. Es verdad, es verdad, yo soy mucho más enfermo de Nacional que de la Selección también, ¿no? Eso hace que, ojo, después estaba también haciendo el mundial y el último partido que vi, que fue Uruguay y te gana, estaba desencajado, ¿no? Desencajado como si jugara la final de Libertad Nacional. También porque cuando está el himno hay muchas cosas que te empiezan como a movilizar y a confundir, pero cuando estás ahí y escuchás el himno o en el Mundial de Rusia la canción de No te va a gustar, vos esterizabas el cuerpo, te sentías un blandengue prácticamente, es impresionante estar en él. De No te va a gustar, dijo. De No te va a gustar. Bueno, hecha famosa por un tal Maxi Pérez en esa banda. Sí, tenés razón, hecha famosa. ¿Qué te da risa a vos? A mí me da risa la cosa más espontánea que lo guionado. La ocurrencia, la salida rápida a mí me hace más gracia que cuando veo un sketch que es como que no me termina. Parece que yo también haciéndolo me doy cuenta que es más efectiva la salida improvisada o ocurrente que el gran chiste armadito y rematado. No sé si será algo de estos tiempos que por eso también el humor de sketch no camina tanto que como la charla y la salida o la tirar cortita o... A mí está, yo estoy a un nivel de insanidad mental más profundo pero a veces me da me da gracia una salida por un costado extraño por ejemplo. Hablamos de alguien en la radio y dice y alguien cuenta un dato insólito y yo lo tiro como si fuera verdad y ahí arranca una rosca de vamos a buscar a esta persona y yo fui compañero del liceo entonces se deriva toda una demencia siguiéndome a mí como si vamos a darle vida a este loco que se enganchó con esto y dale. La última que te emociona además de nacional No, bueno cosas de mis hijos me emocionan sobre todo cuando son más chiquitos y ves cosas que son increíbles esas cosas de reacciones o de conformación de entender el mundo te diría te digo un ejemplo de una bobada lo pensé hace pocos días de como cuando un niño se da cuenta que hay otro niño con su nombre y ves la reacción es una cosa impresionante es una bobada pero hay otro que se llama Tania no, Tania soy yo es genial la reacción esas cosas son geniales o reacciones o salidas eso me emociona después la música me emociona abundante hay canciones que las escucho y me me quiebran me arruinan una por ejemplo pa, abundante una, una me revolución de cuatro pesos de propina With or Without You de YouTube Comfortably Nam de Pink Floyd hermoso y podría seguir más podría seguir y eso está bueno la verdad que te quiero agradecer esta charla que disfruté mucho espero que vos también hayas pasado bien y te quiero felicitar para el cierre porque leyendo esa célebre entrevista que hace el Checho Bianchi de ser curioso te canto a las 40 siempre pregunta la última si sos feliz sos la única persona que vi que contestaba más de dos renglones de esa ¿y qué dijo Verón? invito a leer esa preciosa entrevista y ojalá esta también este haya sido de agrado de todos ustedes para mí fue un disfrute de verdad Pablo gracias te ha venido un placer un gusto haber venido a los telespectadores una forma también muy moderna de llamarlo un placer también de periodista de periodista de moneda